Muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo de Juanjus, ¿qué tal estáis? Tremendo todo lo que ha pasado en las últimas horas, que hay Middleton haciendo un vídeo confirmando los peores pronósticos, confirmando que tiene un cáncer de algo digestivo, ¿no? No ha confirmado exactamente de qué, solamente que le han hecho una intervención abdominal, que le han encontrado ese mal sin estar previsto y que está luchando con quimioterapia, una quimioterapia preventiva. La Casa Real Británica ha sido valiente, pero también es cierto que ha tardado mucho en comentarlo. Hay gente que piensa que eso tenía que ser algo privado, pero otros que piensan que debido a su papel dentro del gobierno británico, pues tenían que haberlo dicho primero. Lo que sí es verdad es que la Casa Real Británica está tocada, no solamente por lo de Kate, sino también por lo del Rey Carlos, que también los rumores apuntan a que es algo muy serio. Incluso ya se está hablando de que se ha pasado algo, algún tipo de ataque que ha afectado a la familia, ¿no? Yo creo que también ha sido casualidad y ya está. Pero es una situación complicada para la Casa Real Británica, porque no solamente se habla ya del Rey, sino de los herederos del Rey. Y también da mucha pena, hay que decirlo así, da mucha pena pensar en la familia de Kate Middleton, con sus tres hijos y la situación del príncipe William, que está totalmente afectado y ahora se entiende sus caras, ahora se entiende mucho sus caras, ¿no? Era cierto que en los últimos meses se estaban viendo cosas muy raras y ya era prácticamente inevitable comentar la situación. Lo que sí es verdad es que se ha abierto un debate de hasta qué punto esto tiene que haberse quedado en el ámbito privado o no, pero bueno, lo importante es que ella se recupere, lo importante es que se tome su tiempo, ya ha hablado en el vídeo de que se va a proteger un poco y evitar los actos oficiales y ahora se abre otra vez el rumrum, la especulación, desgraciadamente, de saber exactamente de qué es el mal, de ponerle nombre y bueno, pues veremos en qué queda la cosa. Pero bueno, lo importante es desearle una pronta recuperación a ella y a todas las personas que pasen un mal parecido y que de esto se sale, ¿no? Lo importante es pillarlo a tiempo y lo importante es enfrentarse a la enfermedad, ¿no? Vosotros qué pensáis de esto, cómo os enterasteis, hay mucha conmoción, todo hay que decirlo. Comentad, opinad, suscribiros, beso enorme y chaucha. Si te ha gustado este vídeo, dale like y suscríbete para más noticias. Y si quieres conocerme, visita mis directos y mis vídeos diarios. Tienes canela o jojo blog para más información de la forma más amena. ¡Nos vemos!